Las 10 y 43, momento de hablar de los jubilados. Adrián Trócoli, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, impactados por todos los testimonios que uno recibe de distintos lugares, con referencia a que no alcanza la plata, pero en esta oportunidad queremos hacer hincapié en el tema de la jubilación. Es un aumento en mayo, cuyo criterio se basa en qué? ¿En el IPC? Sí, cambiamos hace nada, hace un mes, un poquito menos, la ley de jubilaciones, la ley de movilidad de las jubilaciones, salió un cambio por decreto que impactó en el mes de abril, con un 27% de aumento, que tiene que ver con el IPC de febrero, más un poquito de recomposición. Ese poquito fue 12,5%. Esto se paga ahora en abril, se pagó una parte para los que cobran aires más bajos, la segunda a partir del 17, mañana. No sé, estaba mirando en qué día estamos. A partir de mañana se empieza a pagar lo que se llamó la segunda cuota, en realidad se desdobló el pago, no fueron cuotas, sino que ANSES, o el Poder Ejecutivo, sacó un decreto muy a último momento del mes pasado, entonces no llegaron a poner el pago todo junto para el mes de abril. Bueno, ahora, a partir de mañana se termina de pagar el primer aumento del decreto. El primero fue 27%, 27 más 4. ¿Que nos lleva cuánto en números, Adrián? ¿La mínima? La mínima, el mes que viene, que es cuando se da, como te respondo a lo que me preguntaste, porque me fui por las ramas. El mes que viene, en mayo, tenemos un 11%, que es el IPC del mes pasado. El viernes supimos el IPC de marzo, y eso se lo trasladamos lo más rápido posible, es el Poder Ejecutivo, a los jubilados en el mes que viene. 15 días después de conocer el incremento de la inflación, se traslada directamente a los jubilados. Este es el concepto. ¿Se va a pagar todo junto en mayo? Sí, sí, sin lugar a dudas. Pregunto, ¿no? Porque si no... A ver... Tengo entendido que fue un problema operativo. Claro. No habría... Yo voy a tratar de no ser malo y no decir... Fue un problema de caja, estamos en el horno. No, no fue un problema de caja. Pero tengo entendido que fue un problema operativo, pero te pregunto por las dudas. Fue un problema de falta de previsión, porque esperaban ver si salían, no salían, se esperó hasta el último momento. Y ANSES... Te voy a repetir lo que dijo el exdirector ejecutivo de ANSES, Jordano. Cuando Jordano se va, dice, estoy sorprendido por lo lento que trabaja ANSES con un montón de cosas. Esto es herencia de 20 años de problemas informáticos y demás. ANSES no puede... Pero los 20 años anteriores no pagaron desdoblado. Me encanta el revisionismo, me parece fabuloso. Pero los 20 años anteriores que funcionaba como el reverendo, como vos quieras... Porque también había muchos empleados que no funcionaban. No pagaron desdoblado, pagaban con seis meses de atraso. Bueno. Medían algo... Sí, seis meses, sí. Medían algo y lo pagaban a los seis meses. Claro. La 26.417, la ley que sale en el 2008, decía que en marzo se pagaban los valores de junio del año anterior. Nueve meses. ¿Le ganaba la inflación o la jubilación o perdía? En ese momento... Porque ahora pierde. A ver, el tema de la inflación era real. También hay que preguntar si... Pero hay un montón de premios, hagamos revisionismo si quieren. Te doy... No, no, sin revisionismo. Datos objetivos. Pero me parece que está bien, que está bueno que lo hagamos. Roberta, en su momento, 2020, fines de 2020, cuando cambian la ley de movilidad del gobierno de Fernández, fue al Congreso y dijo, voy a utilizar para comparar el rendimiento a la fórmula anterior los datos de IPC del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, para así. Está bien, una muestra de realismo. Igual el INDEC ya estaba más o menos normalizado. Para ese momento estaba normalizado, pero estaba mostrando lo que había pasado entre 2008 y 2016. Entonces dijo, para no pelearme con nadie, voy a usar el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto es para decir los problemitas que tenemos en la Argentina. No sabemos cuánto da la inflación. Pero perdón, Adrián. Para ordenar, lo que está dando el INDEC, de los números que tenemos, ahora no hay duda de que esto es así, la medición. O sea, estamos hablando de que este aumento viene con el 11% del mes de mayo. Porque nunca es el anterior, sino el otro. Exactamente. Porque no tenemos el número todavía. Porque nosotros vamos a saber, el mes de abril para el 12-15 de mayo. Y esto, digo, por la necesidad de cómo corre la inflación todavía, lamentablemente, ¿se paga del 1 al 5? ¿Cómo es? Porque el jubiló necesita la plata ya, ayer. Es raro porque si vos mirás los salarios, se pagan siempre del 1 al 5 de mes vencido. Claro. Se paga después. Los jubilados, en general, cobran todos en mes en curso. Los salarios más bajos cobran más o menos, porque no es todo los meses en el mes. ¿Ya le pones el 11? ¿El 11%? El 11%. En el mes de mayo lo cobran a partir del 10-12. ¿Cuánto va a dar? ¿Era 270 más el 11? ¿Estoy diciendo bien? No, era 161. Sí. Ah, de ahí calculás más el bono. Más el bono. Todavía no se publicó el bono de mayo. Pero el ajuste no es sobre el total. No, sino sobre el 61. El ajuste saca el bono. Claro. Toma... Claro, es para que llegara hasta un tope. El bono es para llegar hasta un tope. Digo, no todos cobran el bono, sí. Separemos. La mínima en mayo va a estar en 190.000 pesos. Bien. Este mes, la mínima estaba en 161, lo digo en el aire porque no me lo acuerdo, más 70.000 pesos, perdón, 171. Quedaban 240.000 pesos en números redondos, la mínima de los que cobraban bono. Exacto. Bueno, sobre la base, sin el bono, 11%. Se va a 190.000 pesos. Todavía no está publicado. Si va a haber bono, ¿qué monto va a tener? Es que si no hay bono, en realidad el título es que baja las jubilaciones. Todavía no tenemos ese título. No, 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 pero se entiende lo que digo, cobraste 200 y pico y ahora cobraría 190. Ahora, no se puede... 40 a 190. Claro. Pero bono va a haber lo que no sabemos cuánto. ¿No se puede prever pagar un adelanto por inflación para no quedar tan atrás? Digo en el sentido, vamos, si sabemos que va a ser entre el 8 y el 11, como dicen para el mes de abril, ¿no se puede pagar un 5 de adelanto? De recomponer las jubilaciones y a partir de ahora tratar de adivinarla. Porque ahí le vas... Lo hagamos, lo corregimos después. Te vas acercando y de esa manera, bueno, no estás un mes o dos meses por detrás. Eso sería un mundo ideal. Claro. Sí. El problema es este. Ah, el mundo de voluntad. No, me llevas a lo que pasó para atrás. Hoy el decreto, la estructura y lo que se está discutiendo en diputados, hoy sale de la Cámara de Diputados, o mejor dicho, la Comisión de Seguridad Social, un dictamen para corregir alguna de estas cosas. No van a hablar a futuro, pero están hablando de dar una recomposición. Y si yo ya te recompongo, estás más o menos a tiro. Sí, la última vez que intentaron, ¿te acordás? Hablar en el Congreso el año pasado de jubilados, dijeron no. No, porque se nos va en las arcas al demonio, qué sé yo. Como siempre, los jubilados. Los jubilados, con moneda a cambio. Hay plata para un montón de cosas. Claro. Menos para los jubilados, sí. Para los jubilados. Dos datos y un comentario, tres. Primero, en junio, con el decreto, sin más modificaciones, con lo que cambió el Poder Ejecutivo, en junio ya estamos a valores de enero. Digo, se va recuperando un pesito por mes, estamos a valor de enero. Seis meses. Lo cual es bueno. Es positivo. Es bueno, es muy bueno, no se pierde más. Por lo menos se para el retroceso. La inflación era el doble. Sí. Se que vuelvan a novedad. Llego de 10 puntos por arriba. Estamos, de ahora en más, no perdiendo contra la inflación. Esta es la parte buena. Sí. Lo malo es que todavía estás muy abajo. Tenés que mantener el bono para esto. Pero, Lucio, ¿sabes cuál es el problema? Vos estás ahora en, dijiste, 190 mil redondeando y pico. El mes que viene. Para mayo. Supongamos, como avisó era el gobierno, que la inflación del mes de abril va a estar entre 8 y 11. 9.5. Ok. Vas a ir al IPC, a ese IPC lo vas a tomar en junio. Digo bien. Sí. El de abril. Junio, abril. Sí. Supongamos que sigue bajando la inflación, que es de 6%. Bueno, sí, sí, rezando. Vamos a ponerle, julio vas a tomar mayo. Vas a ir ganando un poquitito. Exactamente, vas a ir ganando. Ahora, va a llegar un momento, si Dios quiere, y las cosas también, en que la inflación, ponele que va a ser de 2 o 3. Cuando el aumento no sea de 2 o 3, va a tener que, y acá te pregunto a vos, Adrián, que eres un especialista, va a tener que haber ya un aumento a la jubilación, porque te vas a quedar con mucha furia en 240, 250. Quille, los tres están tocando el mismo problema. Durante 6 años, las jubilaciones perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo. Sí. 54%. Sí. Entonces, lo que habría que hacer ahora, para hablar mal y pronto, es de un mes al otro, subir la asunción. Sí. Bueno, esa es mi pregunta. Eso es imposible. Eso vuelvo a lo mismo. Al mundo ideal, imposible. Ahí lo que decía Lucio, lo que decía... ¿Qué es lo que debería pasar por todo lo que aportaron, sobre todo lo que lo hicieron durante décadas? Bueno, esperamos que hoy en el Congreso no hay un proyecto de recomposición, sino de mantenimiento. Claro. Que es lo que quiere el gobierno. Sí. A ver, hay una buena actitud del gobierno, que es decir, evitamos que pierdan. Y hay una mala actitud del gobierno, que es la dejamos en el tercer subsuelo. Ahora, ¿qué hacemos con los jubilados del futuro? Porque para tener plata para una jubilación, necesitas que alguien esté pagando... Que haya más aportantes. Que haya más aportantes. Digo, en cuanto a lo que es educación. Porque me parece que es fundamental también tocar ese tema. Estamos hablando no de los jubilados de hoy, sino de los jubilados que van a venir. Ahí hay dos cuestiones. La flexibilización laboral que le permita a las primas, a las pequeñas, a las empresas, tomar gente en blanco y que empiecen a aportar. Esa es la solución. Claro. Mi ley dice, estoy de acuerdo con la teoría, no, pero lo que pasa es en la práctica, que el problema del sistema previsional no es un sistema previsional, sino un sistema del problema laboral. La economía en la Argentina trabaja enormemente en negro, y entonces, hasta que no arreglemos esto, tenemos un problemón. ¿Cuánto tenés de economía en negro hoy? ¿30-35% más o menos? Yo en empleo hasta arriba del 50%. Bueno, cuando... Yo me acuerdo hace mucho una entrevista a Carlos Tomada, cuando era ministro de Trabajo, que yo le dije, Carlos, no pudieron bajar la informalidad del 30-35%. Bueno, te acepto que es un error, que la verdad que deberíamos haber llegado más lejos. Hoy la informalidad real, no me vas a considerar un monotributista que hace trabajo y se disfraza de monotributista como que está en blanco. Hoy la informalidad real está arriba del 50%. Vos tenés un 40% que está completamente en negro, sin lugar a dudas, 38, 40, un montón. Tenés 2 millones, 4 millones de monotributistas, que es una precarización del trabajo. Aunque no sea en negro, es una precarización del trabajo. Es un gris en donde están aportando entre el 4 y el 12% del ingreso. Cualquiera de ustedes que está en relación de dependencia. Yo estoy autónomo, estamos cerca del 30, 11, más lo que aporta el empleador. ¿Me permitís hacer un paréntesis? Porque los jubilados hoy van a instalar una carpa, allí en las cercanías del Congreso, y está Gonzalo Sorbo, para darnos un panorama de qué se trata. Porque estábamos hablando precisamente de su bolsillo. Contanos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Guillermo. Sí, estamos frente al Congreso de la Nación. Y a las 12 del mediodía, como decías vos, habría un acampe de jubilados. Por el momento, el ambiente y la zona están muy tranquilas. Sin embargo, en la plazoleta, que estamos acostumbrados a ver últimamente, cada vez que hay una manifestación, ya se encuentran estas vallas que pone Policía Federal normalmente, durante la mañana estuvieron acomodándose. Están de esta manera ahora, Guille. No veo un movimiento distinto a lo que estamos acostumbrados. En un día normal, no hay personas que estén denotando que pueda haber un acampe. Hasta el momento, igual, te digo, estamos a una hora del pronóstico que estamos diciendo, porque supuestamente sería a las 12 del mediodía, un acampe de jubilados. Sí, lo que puedo ver ahora, desde esta esquina, sobre Irigoyen y Entre Ríos, frente al Congreso, ubicado en Nipólito Irigoyen, perdón, hay un camión de la Policía Federal detrás de los colectivos que estamos viendo ahora. Es decir que la prevención está. Si hay un acampe, habría vallas, habría Policía Federal. Por el momento, te repito, frente al Congreso, plazoleta y frente a la plaza, un ambiente tranquilo. Bueno, a ver, la información que teníamos, que ante la reunión de la Comisión de Previsión, desde el mediodía va a haber una radio abierta, por ahora no hay movimiento, y a las cinco conferencias de prensa de organizaciones de jubilados con distintas demandas, en donde, bueno, se habla de un plan de lucha y un programa de recuperación, aumento de emergencia para recuperar lo perdido y llevar, y acá volvemos al tema, a la mesa, llevar la mínima a algo que es imposible hoy, lamentablemente, a 700 mil pesos y proporcional a las demás categorías. Digamos, lamentablemente esto no va a ocurrir. Me encantaría, sería esperable, sería deseable, pero es absolutamente imposible. Claro, claro, claro. Lo que sí sería razonable, y me preocupa que no esté en tratamiento en este momento en el Congreso, porque no se está hablando, es decir, bueno, ¿qué es posible? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque quizás, pensando en voz alta, podría decirse, ok, los que menos cobran se los vamos a ajustar a algo parecido a esto en los próximos seis meses. Los que tienen mayor edad, también van a estar rápidos, no sé, antes de fin de año. Los que se acaban de jubilar y están cobrando el haber máximo, bueno, empiezan a recuperar el haber recién en enero, no sé, algo, un tema que el que puede aguantar un poquito más... Pero con eso necesitas que la economía crezca. Pero no sería justo tampoco para el que tiene el haber máximo, ¿no? No, yo no dije que sea justo, dije posible. Claro, claro, bueno. Dentro de lo posible, que es lo más parecido a lo justo. Adrián, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, ¿eh? Por haber estado aquí en nuestra mesa de trabajo. Perdón, te cierro con un típico. Aparentemente se termina la moratoria, esto sale con la ley de bases, va a ser tratado en 15, 20 días. Esto va a ser un problemón para mucha gente. Los que están en condiciones de iniciar la moratoria ahora, vayan porque queda muy poco tiempo. Muchas gracias, Adrián.